Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Hoy estamos de regreso con la revisión de la primera temporada de Drag Race Holland en el episodio número 7, la semifinal. Así que acompáñenme, pero antes recuerden suscribirse, comentar, regalarme un like y como siempre recuerden también activar la campana de notificaciones. Gracias por venir y comenzamos inmediatamente con esta revisión del episodio de hoy que ¡Oh! ¡Me encantó! Y bueno chicos, solo nos quedan cuatro participantes. Abby, OMG, MB Perú, Mama Queen y Janney Jack. Entonces Fred entra al War Room y les dice que esta es la semana en la que van a tener que jugar con los títeres. Comienza así el mini desafío y todas las chicas preparan a sus títeres. De verdad que estuvo muy cómico, estuvo divertido, me divertí muchísimo con este segmento. No fue para nada algo nuevo, pero bueno, hay que respetar lo que es la franquicia de Drag Race y siempre se espera que se haga este tipo de mini retos o cualquier otro. Pero lo importante es eso, rescatar todo lo que es el proyecto original. Bueno, pues en fin, pasan las cuatro chicas y entonces Fred les pide a las competidoras que escojan quién ellas creen que haya ganado el mini reto. Y bueno, pues en general sale ganando por votación Envy Perú y por lo tanto, ella ya ganando este mini reto, le toca otorgarle a todas sus compañeras el papel que van a tener que jugar en máxima de Russical, que va a ser el plato fuerte del programa de hoy en lo que es el Macirreto. Entonces, bueno, pues Envy Perú dedica a Abby Oh My God, la máxima número uno, le da a Janney Jack la número dos, ella se queda con la tres y le da a Mama Queen la número cuatro. Vienen todas las coreografías, los montajes, la preparación del número, hasta que finalmente lo vemos en escena y de verdad que fue un musical espectacular. Creo, sin temor a equivocarme, que este probablemente sea el mejor musical en la historia de todas las franquicias de RuPaul's Drag Race. Creo que de verdad fue muy bueno. La cantante es espectacular, la música estuvo bien arriba, la interpretación estuvo, o sea, súper ingeniosa. Creo que de verdad las chicas, el lipsync lo hicieron muy bueno. Las tomas de cámara, la fotografía, la ambientación, todo de verdad que estuvo on point. En punto. Llega el runway de la semana que estaría dedicado a lo que sería celebrar el más puro estilo pageant, el más puro estilo de concurso, ya que las concursantes tenían como una especie de ball, como una especie de un gran runway con tres categorías y estas eran traje de baño, traje de cóctel y traje de noche. Casualmente, vuelvo y repito, tres de las categorías que más son súper relativas en todo esto del ambiente de lo que es el mundo del pageant. Y comenzamos en el runway, en la categoría de traje de baño con Envy Perú. Adoré las gafas, los lentes, el cabello. Todo el outfit estuvo espectacular. Me encantó todo este plástico como un poco como que difuminado, como que blendeado, que hiciera alusión a lo que era splashes de agua. De verdad que se veía de millones. Luego viene Mama Queen, que se veía correcta. Estaba muy bien, pero honestamente no me quitó el sueño y las medias de verdad que me mataron toda la fantasía. Miss Abby, oh my god, me gustó mucho que saliera cubierta antes de revelarnos lo que venía más adelante. Pero el outfit no se me hizo tanto como que traje de bañador, como que traje de baño. Me parecía más casi como que una guerrera de lucha libre. En el caso de Janay Jack, ella para mí, mi amor, fue la que me vendió de verdad full la ilusión. Se veía precisa, exacta. El sit-through que tenía por debajo estaba muy bueno. Me encantó que le viniera como que colgando este trozo de tela y que la toalla que tenía en la cabeza se convirtiera en una toalla con la imagen de su rostro. Creo que de verdad, ella para mí, pues al menos en esta categoría, fue definitivamente la mejor. Y pasamos al traje de coctel, comenzando con Envy Perú. Para mí, la verdad que su cabello creo que ha sido uno de los peinados más inteligentes y más bien logrados que he visto en la historia de Rupert Draft Race en cualquiera de sus, o sea, de sus vertientes, de los shows que se han hecho. Pero eso fue lo único que me encantó, el cabello. Porque no veo su traje como un traje de coctel. Creo que le faltaba muchísimo para respetar lo que significa que se sea, se llame, se reconozca como un traje de coctel. En el caso de Mama Queen, me lo vendió muy bien. Aquí, si yo vi traje de coctel, aquí de verdad que ella me vendió toda la fantasía. Me encantó que literal trajeron un coctel en la mano. Se veía muy fina, elegante, un poco seguro porque había mucho blanco, muy cubierta, como que no se arriesgó mucho, pero cumplió, al menos para mí, más que Envy Perú. Y Abby, oh my god, no me gustó para nada. Yo no vi aquí traje de coctel. La vi de verdad como que muy fácil, muy segurona. Parecía literal una aedeomosa. Y lo vi como que muy putón, teibolera, mujer de la calle. O sea que no respeto para nada la oferta que nos trajo. Y sale Janey Jack, que si bien seguía con la misma historia de estos trazos de tela referentes a los colores de la bandera de lo que es Holanda. Pero aún así, el traje estaba muy bien vendido. Seguía manteniendo la imagen del Citrus, seguía con los colores de la bandera, seguía con un pelo impecable, un maquillaje bello, el vestido donde debe de ir, no más debajo de las rodillas. Y de verdad que para mí, ella aquí vuelve a ser la que me vende totalmente la ilusión. Llegando al traje de noche, comenzando con Envy Perú, que no me gustó tampoco para nada. Señoras y señores, cuando ustedes le dicen que tienen que vender un traje de noche, ustedes se tienen que adaptar al concepto. Esto no es espacio para figurar, para pensar, para crear, para ser futurista. Esto es literal irse a lo que te piden. Y su traje de noche para mí no estaba cumpliendo. Me gustó, se veía muy bien, muy precisa, muy exacta, pero lo vi demasiado vanguardista. Ahí no había traje de noche, ahí no había nada, al punto que yo dije que probablemente la puta se iba para el barón. Sale Mamá Queen, que si bien trató de hacer como que esta ilusión de una especie más como que de la realeza, pero tampoco llegué a ver traje de noche. Vi más bien como que una cosa que hacía mucha referencia como que a la antigüedad, a las reinas de los siglos XVII, XVIII. No de verdad que me vendió para nada en absoluto el look. Y viene Abby Oh My God, que si me gustó, le vi un poco más el Evening Down. Creo que fue de las pocas que respetó la categoría. Me gustó mucho que tuviera el detalle de la corona. Lo único que me molesta es dónde puso cada color. El blanco es un color que no va con todo, lamentablemente. Entonces ella decidió ubicarlo en la mayor parte del outfit. Yo creo que el azul estaba perfecto donde estaba como la cola del vestido, pero yo hubiera invertido. Yo hubiera utilizado el blanco en el tul de todo lo que era la parte superior del pecho y hubiera pasado el rojo quizás a lo que era ya el cuerpo, a donde estaba la estructura más trabajada del traje. Porque con ese blanco es como que algo se me quedó ahí en deuda. Luego sale la cuarta concursante en su tercera entrega, Janay Jack, que de verdad me gustó mucho que se mantuviera fiel a todo lo que es el runway en general. Literal, esta chiquita buscó como que un punto de conexión entre el look número uno, número dos y número tres. Y se veía de millones. Me encantó el cabello, el maquillaje, el outfit. Y vuelvo y repito, muy fiel al look uno, al look dos, pero aún así siendo totalmente diferente. Se veía cara, se veía preciosa, se veía hermosa. Lo único que me molesta es la abertura del vestido, que era demasiado provocativa. Literal, le llegaba a donde comienza su muslo. Y para que a ustedes les quede de referencia, por favor, nunca hagan eso si se van a presentar en un concurso de belleza en una categoría de everything gown. El vestido puede ser bonito, puede ser llamativo, pero no puede ser, digamos, como que un poco facilón, un poco como que bajo de categoría. Y cuando uno abre tanto el vestido y queda muy revelador, es como que no se le da el mismo respeto cuando uno trae un evening gown más trabajado, más fino, más acorde a la ocasión. Para mí lo único que mató este look fue precisamente eso, de que el vestido estuviera tan abierto muy encima. Pero en general, muy buen trabajo. Deciden que la ganadora de la semana es Janelle Jack y yo me quedé gritando de felicidad porque es verdad que la chiquita es quien merecía ganar. Para mí ella fue la mejor, tanto en el musical como en los runways. O sea, de verdad que este fue su episodio. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder con el resto. Por momentos yo dije seguro que mi teoría se va a cumplir y Envy Perú va a terminar en el bottom con Abby. Oh my God. Pero resulta que no, que Envy fue la segunda en asegurar su puesto para la gran final de esta primera temporada. Y entonces el bottom queda entre Abby Oh My God y Mamá Queen. Entonces las dos se tienen que ir a defender su futuro en la competencia con la icónica Kelly Clarkson. Y tienen que defender este tema que fue un super éxito mundial que a mí todavía me encanta. Creo, si no me equivoco, como que ya esta canción fue vista antes en alguna temporada de Drag Race, pero no estoy segura. Y bueno, pues de verdad, tengo que reconocer que para mí Mamá Queen no lo hizo muy bien. Yo creo de que Abby Oh My God hizo mejor trabajo para entregar la canción. Entonces cuando se termina el tema, a mí se me hace como que lo más prudente debió ser que Abby Oh My God fuera eliminada. Si bien hizo muy bien el lipsync, yo creo que por track record ella debió haber sido enviada a casa. Y aunque Mamá Queen no le entregó todo, pero por su desempeño en la competencia merecía haberse quedado. Y para sorpresa de todos, sucede el primer y único Double Shantay de toda esta primera temporada de Drag Race Holanda. Y los jueces deciden que tanto Abby como Mamá Queen van a recibir la oportunidad de darlo todo en la final. Algo que a mí de verdad no me tuvo nada contenta, nada feliz, porque considero de que no debían llegar las cuatro a la final. Para mí, creo que por desempeño, por trabajo, por entrega, ese espacio lo merecía exclusivamente el trío conformado por Mamá Queen, por Janney Jack y Envy Perú y Abby debió haberse ido a casa. Pero al parecer, esta brasileña le ha dado un buen pau preto a alguien de la producción o al mismísimo Fred y la dejaron quedarse. Así que como pueden ver, increíble pero cierto, las cuatro chicas pasan oficialmente a la final. Pudimos ver en los últimos momentos que Janney Jack y Envy Perú no están para nada contentas con la decisión de que Abby Omega pase a la final. Y eso vamos a ver el drama, cómo se desenvuelve en el próximo capítulo que va a ser el último de esta primera temporada y donde finalmente tendremos a una reina. Nada está asegurado. Yo ni me atrevería siquiera a decir de que Envy Perú va a ganar porque ha habido tanto descaro este año a pesar de que amo la temporada. Por ejemplo, yéndose Chelsea Boy, yéndose Cedric Jean. Yo creo como que todo esto sumando al hecho de que decidieron dejar a Abby Omega cuando no lo merecía, es como que la final va a ser una gran sorpresa. Por tras récord, por amor del público, por desempeño. Para mí la reina tiene que ser Envy Perú. Pero chicos, nada está asegurado. Perfectamente, si a ellos les da la gana, puede ganar Envy Perú, puede ganar Janney Jack o puede ganar Abby Omega. A quien sí no veo ganando, y eso sí se lo puedo asegurar, es a Mama Queen. Yo creo que a ella la van a dejar como una alternante. Espero que les haya gustado entonces la revisión de la semifinal de Drag Race Holland, primera temporada. Gracias por haber venido a acompañarme. Por favor recuerden que les estoy transmitiendo los episodios en vivo a las 6 de la tarde, todos los jueves. Y bueno, pues entonces espero contar con todos ustedes para disfrutar de la gran final. El Twitch es el Latin Drag Race, un segundo canal que tengo abierto, ya que el mío original, si lo utilizo una vez más, me van a terminar para siempre en mi cuenta. Así que ya saben, busquen Latin Drag Race en Twitch. Gracias por acompañarme. Suscríbanse, comenten, siempre les contesto, regalame un like. Y recuerda que es muy importante que actives esa campana de notificaciones. Nos vemos muy pronto con un nuevo video porque hay muchísimo contenido guardado para todos ustedes. Bye.